¿Qué es el gobierno de España? La oportunidad que buscaban, tenemos una situación social muy difícil, se están cerrando escuelas, se están cerrando hospitales, no hay dinero para pagar al cuidado de las personas mayores, no hay dinero para pagar a proveedores, son todo como consecuencia de recortes que tenían muchas ganas de hacer y que están haciendo ahora. ¿Qué es el gobierno de España? Las situaciones personales fueron allí a acordar una serie de reivindicaciones en común, pero realmente la ocupación de las plazas nunca ha sido un objetivo en sí mismo, el objetivo ha sido siempre fortalecer la sociedad civil y creo que para mantener el movimiento ha sido muy importante que ahora estos foros ciudadanos tengan lugar a nivel del barrio. ¿Qué es el gobierno de España? Las comunidades están coordinadas todas a nivel del Estado. A lo largo del invierno hemos conseguido mantener mucha participación, una participación muy alta no solo en esas asambleas barriales sino también en las plataformas que creamos con distintos temas. Nos hemos organizado, por ejemplo, en forma de cooperativas integrales, en ellas hay una participación muy alta, también hay una participación muy alta en la plataforma que creamos para impedir los desalojos de las casas, que es un problema muy dramáticos que es un problema muy dramático en España. Muchísimas personas han sido expulsadas de sus casas y no tienen un techo sobre la cabeza porque en España no hay vivienda social. Con esas plataformas se han conseguido impedir miles de desalojos, hay una participación muy alta y estamos contentos. De todas maneras, el invierno lo hemos tomado un poco también para reorganizarnos y esperamos que en la primavera surja con mucha más fuerza. ¿Qué es la democracia? La democracia es la democracia social y política, no solo parlamentaria. Tenemos una serie de puntos como el control efectivo de los bancos, los impuestos a las clases más altas, el control de la evasión fiscal, que es un gran problema en España porque cada año 40.000 millones de euros desaparecen a través de la evasión fiscal. Tenemos propuestas para repartir el trabajo que hay en España, de forma que esté mejor repartido. Tenemos propuestas sobre cómo garantizar el derecho a la vivienda, sobre la vivienda social. Tenemos una serie de propuestas mucho más desarrolladas, naturalmente. Lo explico con dos factores. El primero es que la gente que se sorprendió por las elecciones no seguía muy de cerca el desarrollo del movimiento. Y esto lo digo porque cuando este movimiento emerge en España, emerge principalmente del convencimiento de que da igual a cuál de los dos partidos votes. Los actores en las sombras son los poderes financieros y estos usan a los parlamentarios como medio de legitimación social. O sea que cuando nace realmente el movimiento, la democracia de partidos está muy deslegitimada. Esto es así y esta es una de las reivindicaciones del movimiento. Con esto tiene mucho que ver la ley electoral. La ley electoral española favorece muchísimo a los dos grandes partidos, los socialdemócratas y los conservadores, que son siempre los que se turnan en el poder. Y por ejemplo, un partido de izquierdas en las últimas elecciones necesitó tres veces más votos para la misma representación que un partido mayoritario. Entonces, con esta ley electoral hay que decir que el partido que está gobernando ahora con mayoría absoluta solo tiene el apoyo del 30% de la población española. Es por la ley electoral por lo que tiene una mayoría absoluta. Pero esto es con un 30% de apoyo de población. Nuestra percepción es que se trata de una falta de legitimidad y de democracia absoluta. La Unión Europea de facto está controlada por lo que llamamos Mercocci, que es el tándem Merkel-Sarkozy. Y estamos totalmente opuestos a esta forma tan poco transparente de realizar la gestión de la Unión Europea porque realmente nosotros nunca tuvimos la oportunidad de votar a Merkel. Es verdad que no le hubiéramos votado, pero no nos dieron la oportunidad. Entonces, que se decidan a nivel de la Unión Europea un poder que nosotros no hemos votado y ni siquiera podremos echar cuando la ocasión se presentara, nos parece una falta de legitimidad absoluta. Nosotros lamentamos mucho que la Troika haya entrado en la Unión Europea porque significa el fracaso de la Unión Europea. Significa un fracaso del proyecto europeo que no podamos resolver los problemas de forma democrática y consensuada entre los países de la Unión Europea y tengamos que recurrir a instancias que están fuera. Pero creemos que es un fracaso buscado porque el rol que tiene todo esto es lo que está pasando ahora en Grecia, es lo que pasó en Argentina y lo que está pasando en Portugal es lo que pasó en Sudamérica. Es controlar de facto los estados mediante la trampa de la deuda. El sindicato de estudiantes está desde el principio en el 15M, es parte del movimiento 15M y hay una coordinación muy grande. Yo creo que el principal éxito del 15M fue precisamente eso, que agrupó a muchísimos movimientos que antes existían y que no estaban coordinados y los agrupó bajo una demanda común que es la democratización de todas las instancias. Ese fue el principal éxito del 15M. Siempre ha sido imprevisible la capacidad de convocatoria que tenemos porque el 15M no solo es un movimiento formado por muchos movimientos, sino que es un movimiento formado por ciudadanos independientes que no forman parte tampoco de ningún movimiento y esto es un efecto de la repolitización que ha habido en España. España llevaba mucho tiempo despolitizada, solo grupos muy concretos sociales estaban realmente concienciados y politizados y lo que consigue el 15M un poco es ir más allá de eso y traer al debate y a la discusión a gente que nunca había confiado en ninguna organización política específica y que siente con este tipo de organización que puede estar ahí y puede contribuir. Entonces, por este mismo mecanismo y por la forma de difusión que utilizamos, que son principalmente las redes sociales, nos resulta siempre muy difícil prever la repercusión exacta que tiene. De todas maneras, nosotros siempre hemos dicho que al igual que la ocupación de las plazas era importante, pero no era el objetivo del 15M, los actos o los eventos tampoco son el objetivo del 15M, son importantes, visibilizan el movimiento, hacen visible que hay una resistencia a todas esas políticas que se nos venden como inevitables, pero realmente lo importante es el trabajo que hay detrás, el trabajo del día a día y la resistencia diaria. ¿Cuál es el objetivo del 15 de octubre que hemos apostado por coordinar los movimientos internacionales porque creemos que el poder es global? El poder de las finanzas rebasa totalmente al Estado, el Estado-nación se ha quedado totalmente superado por las circunstancias, ya no puede cumplir la supuesta promesa de igualdad que ofrecían los regímenes liberales que tenemos en Europa y como el poder es global, la única manera de reaccionar visiblemente y con cierta repercusión a ese poder es global. Hemos venido a Frankfurt principalmente a escuchar las propuestas que tienen nuestros compañeros alemanes y consideramos la protesta en Frankfurt muy estratégica y muy simbólica por dos cosas. La primera es que el Banco Central Europeo, que es uno de los grandes focos del problema, tiene su sede en Frankfurt y la segunda es que es el rol que juega el gobierno de Merkel en toda la deriva neoliberal que está teniendo la Unión Europea y consideramos que hasta que no se haga visible en Alemania que haya una protesta por esas medidas injustas e ineficaces que se están tomando, no habrá motivación para cambiar esa política. Por eso lo consideramos simbólica y estratégicamente muy importante. Sí, quiero pedir a todos los que me estén viendo que vengan a la protesta que se hará en Frankfurt en contra del rol del Banco Central Europeo y de la deriva neoliberal que actualmente está teniendo la Unión Europea y quiero pedírselo porque no es un problema del sur, es un problema de toda Europa y el actual modelo capitalista o neoliberal está fracasado no solo en el sur de Europa sino también en Alemania. O sea que quiero pedirles que vengan a protestar por su propio interés y también en solidaridad con tantos otros países. ¡Gracias por ver el video!